Comienzan a prepararse y partieron. En primer lugar, Indiana Gear, segunda, Dream, que a cuarta distancia. Lo mismo hace Dominga 7 por el centro. Esta aquí en primer lugar, segunda, Dream, tercera, Indiana Gear, cuarta, Ayahoscoch, quinta, Ríamos Juntas, a cinco cuerpos, sexta, Guapi. Este pasa al quinto en los 1.200. Dominga 7, dos cuerpos, segundo, Dream, tercero, Ayahoscoch, a cabeza, cuarta, Indiana Gear, quinta, Guapi, a un cuerpo, sexta, Ríamos Juntas, a tres, séptima, dos gardenias, a uno, después viene Ludovica, la negra, Linda, Medina Raider, última, Nudis, a un cuerpo, en la curva de los 900. Dominga 7, tres cuerpos, segunda, dos gardenias, tercera, rectifico, segunda, de Dream, tercera, Ayahoscoch, por los palos, cuarta, Indiana Gear, quinta, Guapi, a seis cuerpos, sexta, Ludovica, séptima, Ríamos Juntas, a octava, dos gardenias. Comienzan a girar la última curva. Dominga 7 mantiene el primer lugar, segunda, de Dream, tercera, Ayahoscoch, cuarta, la negra, Linda, quinta, Guapi. Van a entrar a tierra derecha, con Dominga 7, que sigue en primer lugar, segunda, de Dream, tercera, Ayahoscoch, cuarta, Indiana Gear, quinta, por fuera, Ludovica, sexta, Guapi, a corta distancia, de Dream, de Dream alcanzando, pasa al primer lugar, para los últimos 200, segunda, Dominga 7, tercera, Indiana Gear, cuarta, Ludovica, quinta, Guapi, aumenta, de Dream, su ventaja a tres cuerpos, segunda, Ludovica, que a corta distancia en los últimos metros, pero de Dream mantiene fácil el primer lugar, y gana de Dream, segunda, Ludovica, tercera, Indiana Gear, cuarta, dos gardenias, quinta, Guapi, sexta, Nubi, séptima, Lina Reyes, octava, Dominga 7, novena, la negra, Linda, últimos lugares, para Ayahoscoch con Reamos Juntas.